Este amor apasionado Anda todo alborotado Por golpe Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que iré Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento A ver, ver Tú tenías mucha razón Le contazo al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Uno más Dame chance ¡Apá! ¡Cecillita! Nos dejamos hace tiempo Ay, pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Ándale Simplemente ¡Ah!